Música Recuerden que la bruja Zafiro no tiene ninguna sucursal en ninguna parte del mundo y mis únicos tres números reales son estos tres que están apareciendo en pantalla No se dejen engañar, trabajo completamente sola, no tengo ayudantes y todos mis servicios son a distancia Hola amigos, habla la bruja Zafiro Hoy quiero mostrarles un poco de cómo es un abrecaminos Aquí ya tengo yo la calabaza, ya la tengo lista para hacer un abrecaminos Y quiero mostrarles un poquito de cómo se ve, cómo queda, cuál es el resultado Y explicarle a algunos de mis seguidores que me han preguntado para qué es un abrecamino Bueno, un abrecamino, como dice la palabra, claramente dice la palabra Es un ritual para que te abra el camino O sea, te quite, si por ejemplo, estás pasando una muy mala racha Pues el abrecamino te ayuda a que esa racha mejore, a que esa racha se termine A que tengas esa suerte, esa prosperidad, esa abundancia Un abrecamino te da estabilidad económica Un abrecamino te da suerte, te ayuda a que te rinda el dinero Un abrecamino te da suerte en general No nada más en el dinero, sino en todo en general A lo menos los abrecaminos que yo hago Me gusta mucho abrirle los caminos a la gente en todo En la suerte, en el trabajo, en el dinero, en las amistades, en el amor Un abrecamino pues es eso, que se te abra el camino para el bien Que dejes de sufrir porque no tienes trabajo O no tienes clientes, o no tienes suerte Que tu estrella esté apagada completamente ¿Cuántas veces estamos sin trabajo? O queremos un aumento y no nos lo dan O queremos emprender un negocio y no nos resulta O queremos clientes nuevos, queremos hacer ventas nuevas Queremos multiplicar nuestro dinero y no se nos da Entonces cuando esto pasa, bueno, pues es necesario acudir a hacer Un abrecamino como este que yo les estoy mostrando ahorita en pantalla Así como brilla, este es un abrecamino que se hace con una calabaza Claro que hay más diferentes tipos de abrecaminos Este por ejemplo lo hice con una calabaza Y así como ustedes ven que brilla, así como tiene todo ese brillo Pues aquí el propósito es que ustedes brillen así como brilla esa escarcha Que ustedes brillen ante la vida, ustedes brillen a donde quiera que vayan Ustedes brillen y el dinero venga a ustedes Ustedes sean atrayentes del dinero, de la suerte, de la fortuna De que todo lo que no les ha salido bien, pues a partir del abrecaminos Todas las cosas mejoren, que todo salga bien, que el dinero se multiplique, que el dinero les rinda Que vengan oportunidades también laborales, en fin Es una lluvia de bendiciones mandarte a hacer un abrecaminos Porque pues claramente tus caminos se van a abrir, ¿verdad? El nombre lo dice todo Si ustedes quieren un abrecaminos, ya saben que en pantalla siempre pongo mis únicos tres números de contacto Para cuando quieran algún trabajo personalizado Quieres un abrecamin o cualquier otro tipo de trabajo espiritual También alguna consulta de tarot privada, pues ya sabes, contáctame y por ahí te estaremos respondiendo Por lo pronto es todo amigos, nos vemos hasta la próxima Saludos y bendiciones para todos Adiós